¿Qué pasa con Marlon? Y Marlon está haciendo el favor, él y Marce, de acompañarme y Joel a las entrevistas y todo. Y ya mañana cerramos ya con eso y me voy a León. Pues sí, ya mañana acabo más temprano para la gente que está diciendo sobre el en vivo, que por qué no hicimos el en vivo. Mañana, gente, por favor. Mañana, por favor. Les mando aguas con mucha publicidad. Los mando un beso en el culazo y mañana hacemos muchos días. Sí, mañana hacemos el en vivo porque estamos súper cansados y nos vamos a levantar súper temprano. De verdad, estamos buenos. People, me quiero dormir. ¿Qué? Uy, sí, estoy muy cansado. Y el chico está pura yendo y yo qué sé nada conmigo. Marlon lloró por Wendy. Marlon lloró por Wendy y por Nico porque le dieron celos de Nicolás. Ahí está Nicolás. Ahí dice Marlon está llorillo. Ahí dice Marlon ha sido algo más bello que se le ha acercado a Wendy en este video. No, quiero dormir, no, pues. O sea, no me dejan dormir. ¿Qué dice? Pues bueno, chicos, como estamos viendo aquí en pantalla, se puede ver como claramente no es persona buena. Y ustedes se preguntarán qué, cómo, cuándo, dónde. Pues bueno, aquí vemos como obviamente Marlon está con Wendy Guevara para anunciar su noviazgo. Suscríbete, comparte, dale like. Y hoy será el anuncio. Chau, chau.